Siempre hemos estado comprometidos a que no se cometan injusticias. En nuestro gobierno no se permite tortura, no se permite la desaparición, no se permiten las masacres, no se permite la violación de los derechos humanos. No es un gobierno represor como los de antes. Por eso pueden los organismos internacionales de derechos humanos actuar con absoluta libertad. Y cuando se trata de torturas y hay recomendaciones de organismos internacionales, se actúa de inmediato.